Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en familia. Los viernes de 9 a 10 de la mañana, con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Papa Dios, con inmenso gozo, Jesús con inmensa felicidad y el Espíritu Santo, con toda su alegría, felicitan a la Virgen María por ser su onomástico el día que ella nació. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Tu mano acerca al fuego, a la sombría tierra, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Hoy la Iglesia universal en el cielo y en el mundo entero celebra el nacimiento de la Virgen María. Por lo que todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, varones, mujeres, santos y pecadores, nos hemos de gozar, de alabar, bendecir y dar gracias a Papa Dios por medio de su Hijo muy amado Jesús, con el amor y la alegría del Espíritu Santo, por el nacimiento de la Virgen María, verdadera Madre de Dios y Madre nuestra. Cada día, todos los días, de día y noche, nos alegraremos y cada día más de saludar con todo nuestro cariño filial, con todo nuestro corazón a la Virgen María, pronunciando con fervor, con emoción, con estremecimiento, el saludo que más le agrada a nuestra Mamá del Cielo. ¡Alégrate, llena de gracia! El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Nuestro querido hermano, el Padre Martín, nos comparte una historia, una anécdota que le sucedió estando en Roma. Estaba tomando un café, se presentó una mujer joven, japonesa, quien le preguntó, en un francés machucado, si él era sacerdote católico. Y cuando ella recibió respuesta afirmativa de nuestro hermano, el Padre Martín, declaró todo emocionada. No soy cristiana. Me he encontrado, por primera vez, la oración del Ave María. ¿Leyéndola? Me ha impresionado de tal manera el contenido de dicha oración, que me he pasado toda la noche llorando de pura alegría y emoción. El Padre Martín, al compartir esta anécdota, la concluye diciendo algo muy interesante. Todos tendríamos que imitar a esta mujer japonesa, quien, no siendo cristiana, lloró al leer por primera vez la oración del Ave María. Todos sabemos muy bien, por experiencia personal, que cuando llega el día onomástico de nuestra querida mamá, toda nuestra atención, todo nuestro corazón, se centra en la manifestación de nuestro cariño filial a quien debemos todo lo que somos y valemos. Y buscamos con inmensa alegría un regalo que sea reflejo del amor que sentimos hacia ella. Y cuando se lo entregamos con emoción, con sencillez, con inmenso agradecimiento, le decimos con todo nuestro ser, gracias mamá, cada día te queremos amar más. Con la Virgen María, nuestra mamá más amada, porque es nuestra mamá del cielo, todos santos y los que todavía no lo somos, nos hemos de acercar con todo el corazón, con todo entusiasmo, con todo fervor, renovando nuestra decisión de imitar su ejemplo de fe, su unión íntima y continua con Jesús, tratando con verdad de ser cada día más y mejores discípulos de Jesús. Todos vemos que algunos devotos de la Virgen María traen con mucho fervor y alegría un hermoso ramo de flores que colocan a los pies de nuestra Madre del Cielo, e incluso algunos se detienen unos minutos para orar y hablar con la Virgen María, como habla un hijo con su mamá. Hemos de valorar y apreciar esta devoción, pero acordándonos siempre de que la Virgen María por ser madre, por ser mujer, quiere, pide y busca que seamos verdaderos discípulos de Jesús, que vivamos nuestra fe al estilo de ella, permaneciendo firmes, unidos a Jesús, escuchando cada día con más hambre la Palabra de Dios, participando con fervor de la Eucaristía dominical, orando y tratando de compartir el tesoro de nuestra fe con los que están alejados o descuidados espiritualmente y promoviendo cada día, si es posible, el honrar a la Virgen María con el rezo del Santo Rosario. Y si lo hacemos en familia, pues todavía mucho mejor. Han pasado 40 años y todavía me acuerdo que me alegraba escuchar una frase que nunca la había escuchado. Donde se reza el Rosario nunca falta lo necesario. Eso es más cierto que hoy es viernes y mañana, si Dios lo quiere, será sábado. Si podemos llevar un ramo de flores a la Virgen o nos gozamos de honrarla caminando en procesión con ella, hemos de cuidar con todo el afán, con todo el empeño, evitar caer en un autoengaño y nos conformemos con un cumplimiento. Cumplo y miento. No, nuestra devoción a la Virgen María ha de ser filial, ha de ser cordial, ha de ser con amor. porque si a una mamá la traemos un ramo de flores bellísima y luego la marginamos, la descuidamos, la tenemos como si fuera una cualquiera, la mamá dice esas flores no, 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 me convencen. Este mijito o esta mijita anda muy, muy desorientado. celebraremos con toda devoción el cumpleaños de nuestra mamá del cielo, la Virgen María, pero esta celebración la hemos de hacer como a ella le agrada y a nosotros nos aprovecha, convencidos de que lo que de verdad importa es que la Virgen María como madre amorosa que es se sienta verdaderamente feliz, orgullosa de vernos llenos de Jesús tratando con seriedad de parecernos a ella imitando su fe viva, su amor verdadero, su unión con Jesús y ahora que estamos en el mes dedicado a la palabra de Dios, pues una forma muy sencilla y que le gusta mucho a la Virgen María es que cada día dediquemos un tiempito cada uno como pueda y cuanto pueda de leer la palabra de Dios. Tenemos a nuestra querida radionatividad, tenemos aplicaciones en el en el teléfono, tenemos internet, tenemos muchos medios para parecernos a la Virgen María, sencillos, esos pequeños detalles le agradan a la Virgen María, ¿por qué? porque ella guardaba la palabra de Dios en su corazón y la meditaba, la rumiaba, qué testimonio tan elocuente, tan convincente, tan estimulante, la Virgen María no era una mujer que se conformaba con hacer mil cosas, no, ella decía yo hago todo con amor y alegría y medito la palabra, la rumio, la aplico a mi vida. es Dios Espíritu Santo el primero, el más entusiasta promotor de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, por lo que continúa y de muchas maneras nos ilumina con su luz divina, impulsándonos a todos y a cada uno de los bautizados a honrar, a amar de verdad a la Virgen María como verdaderos hijos y aquella es la especialista por excelencia para enseñarnos a conocer a Jesús y unidos cada día más a él seamos instrumentos suyos para que todos le puedan conocer y amar y puedan alcanzar la felicidad la salvación eterna. acordémonos de lo que dijo Jesús aquella mujer que emocionada por lo que Jesús enseñaba y predicaba dijo en alta voz dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron Jesús no se conformó con emocionar ese piropo ese elogio tan hermoso como admirable de aquella mujer sino que aprovechó aquella magnífica ocasión para enseñarnos y recomendarnos lo más importante lo más grande lo que todos hemos de tomar muy en serio más dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica de este grupo de oyentes y practicantes hemos de ser todos y cada uno de los bautizados la Virgen María de día y de noche seamos niños o ancianos jóvenes o adultos casados o solteros viudos o divorciados ella está pendiente de cada uno de nosotros esta realidad hermosa estimulante fascinante nos ha de impulsar a honrar a la Virgen María y la honramos como ella quiere fíjense comienza el evangelio de San Juan está ya la Virgen María y a los criados les dice cinco palabritas que son como un resumen de toda la enseñanza de Jesús hagan lo que Jesús les diga nosotros tenemos que meditar esa petición que nos hace Jesús que nos hace la Virgen María ella no dice mire yo soy la mujer más extraordinaria purísima soy la perfección femenina no ella nos centra en Jesús ella quiere a toda costa que nosotros que nosotros estemos bien fundamentados en Jesús que disfrutemos de Jesús que nos llenemos de Jesús que anticipemos el cielo con Jesús esta es la verdadera devoción a la Virgen María nuestros hermanos evangélicos a veces ellos creen que nosotros eh endiosamos a la Virgen María y nos aferramos a ella como si fuera nuestra salvación esa es una ignorancia puede ser que algún bautizado pues de pie para que esos hermanos piensen así pero la experiencia la devoción la predicación de la iglesia de los sacerdotes y el ejemplo admirable de tanta gente sencilla es que María es nuestro camino seguro para vivir para aprovechar para llenarnos de Jesús esto tenemos que enseñárselo a los hermanos que a veces por estar programados con una mentalidad que no es bíblica ellos que tanto valoran la palabra de Dios se olvidan de que realmente la Virgen María es el medio que ha puesto Jesús para venir a nosotros y para que nosotros vayamos a Jesús tenemos una tarea hermosísima honrar a la Virgen María tener siempre muy claro hemos de mimar nuestra relación filial a la Virgen María porque si Jesús a punto de dar su vida su sangre preciosísima en la cruz como precio como salvación de todos nosotros le dijo a María ahí tienes a tu hijo y a Juan que nos representaba a todos los seres humanos le dijo ahí tienes a tu madre y dice la Virgen María todas las generaciones me llamarán bienaventurada no dice bueno serán un grupo de chiflados de entusiasmados que me pondrán encima de Jesucristo no no ella tiene muy claro y nos lo enseña con su ejemplo ella vive por para con y desde Jesús ella no quiere nada para ella misma nosotros tenemos que acercarnos a la Virgen María como hijos pero siempre para que ella nos enseñe a Jesús para que ella nos llene de Jesús para que vivamos cada día enamorados de Jesús como estaba viviendo ella y tenemos que promover en nuestros niños en nuestros nietos en nuestros ahijados la devoción que tanto le agrada a la Virgen María la devoción de las tres Ave Marías la primera Ave María es para decirle a la Virgen eres la hija queridísima de Papa Dios la segunda Ave María porque eres la madre amorosísima la mejor discípula de Jesús y al Espíritu Santo le valoramos diciéndole a la Virgen María eres el santuario preferido favorito del Espíritu Santo esta devoción trae muchos beneficios en el cuerpo y en el alma esto lo hace un niño y luego lo practicamos toda nuestra vida así así me lo enseñaron a mí mis padres y a pesar de que tengo más de 70 años lo sigo practicando y debo decir y perdonen mi falta de modestia pero es para gloria de Dios he tenido caídas de caballos he tenido accidentes de carro he tenido situaciones tremendamente difíciles y peligrosas donde podía haber cometido un gran pecado y la Virgen María me ha librado en el cuerpo y en el alma tengo que proclamarlo porque esta devoción es realmente muy provechosa porque nos hace comprender la importancia fundamental papá Dios es la fuente de todo lo que hemos recibido Jesús es nuestra felicidad y salvación ahora y por toda eternidad y el Espíritu Santo nos cubre con su amor y nos ilumina con su luz divina y nos santifica de día y de noche dichosos nosotros si tenemos ese cariño a la Virgen María hoy es su onomástico no importa si cumple dos mil cincuenta años o dos mil veintitrés lo que importa que nosotros digamos que tremendo y maravilloso regalo que nos ha concedido la Santísima Trinidad de Dios vamos a escuchar la canción del Ave María pero la vamos a escuchar con el corazón con ese fervor de hijos muy queridos todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 nadie supo valorar y en felicitar a la Virgen María como San José nuestro santo no se cansaba de admirar de felicitar a la Virgen María todos los días de su vida viviendo fascinado asombrado emocionado feliz de vivir con la mujer más femenina la más creyente la más santa y admirable de todas San José recordémoslo siempre era un varón de pies a cabeza lleno de Dios se sentía tan feliz y agradecido de ser el esposo de la Virgen María que impulsado y guiado por el Espíritu Santo todo su afán era reflejar a Dios contemplando asombrado y feliz la belleza profunda de la Virgen María como persona femenina por lo que su felicidad personal era alabar elogiar mimar a su esposa sirviéndola en todo momento con todo su amor con todo su corazón como su reina y señora no hace falta mucha imaginación para representarnos a San José como el hombre más dichoso y orgulloso en el buen sentido de la palabra del mundo entero el varón más privilegiado y afortunado por ser y vivir como esposo enamorado de la Virgen María verdadera madre de Dios que él amaba tierna y apasionadamente como hemos declarado en varias ocasiones en diferentes programas la vida de San José no lo podemos nunca olvidar fue muy dura y difícil por ser pobre por no tener trabajo fijo por recibir críticas y rechazo de familiares y vecinos que no no solo no le admiraban sino que le criticaban y sobre todo porque le tocó una misión tan delicada y vertiginosa que papá Dios le había confiado y aunque tuvo y sufrió situaciones muy dolorosas San José vivió inmensamente feliz ¿por qué? porque se sabía muy amado por papá Dios y vivía enamorado de la mujer más feliz y santa iluminado con la luz divina del Espíritu Santo vivía gozosamente convencido de que él feliz y orgulloso agradecido de que su virilidad su categoría y grandeza varoniles estaban en hacer sentir importante y gran mujer a su esposa amándola admirándola llenándola de detalles a cual más increíble San José vivía en un ambiente muy machista en la que era muy normal desgraciadamente que el hombre considerase a la mujer como un mal necesario como una empleada doméstica totalmente dependiente del hombre de su papá de su esposo de sus hermanos masculinos de sus familiares varones sin poder poner de relieve su categoría femenina de llevar una vida normal independiente no tenía ningún relieve ni podía pensar en influir en la sociedad solo en su propia casa nunca podía salir de casa sola lo tenía que hacer acompañada por su papá por su esposo o por un hermano mayor y no se le permitía ser discípula ni participar en la sinagoga en la que se la colocaba en un sitio aparte espacio reservado y exclusivo para las mujeres aunque se reían de San José porque admiraba respetaba valoraba y apreciaba sinceramente a cada mujer y le criticaban sobre todo por su cariño profundo y continuo hacia su queridísima esposa la Virgen María San José no solo renovaba su decisión personal de reflejar su propia grandeza como varón su muy íntima satisfacción de saberse varonil de verdad admirando respetando apreciando de corazón a toda mujer casada soltera niña joven adulta anciana santa o pecadora los médicos los especialistas en el comportamiento humano declaran todo convencidos de que un verdadero varón demuestra su propia grandeza varonil con y desde la ternura la delicadeza la admiración el respeto y trato exquisito hacia toda mujer como cambiaría nuestra vida personal familiar social si todos nos propusiéramos imitar a San José en su fe en su amor en su trato exquisito hacia cada mujer empezando por la mujer que tenemos en nuestra propia familia la mamá la esposa la abuela la suegra la hija la hermana la cuñada la comadre que tenemos también en nuestro lugar de trabajo en nuestro propio barrio han pasado 20 siglos y hay todos lo lo vemos lamentablemente que hay algunos que no son pocos que ven a la mujer como si fuera su juguete como si fuera su objeto sexual su muñequita a la que pueden manipular manejar engañar y humillar eso nos tiene que avergonzar a todos cuando la mujer es valorada todo todo funciona suavemente cuando la mujer es maltratada despreciada humillada manipulada abusada la vida se nos hace dolorosa se nos hace complicada se nos hace amarga y todos pagamos las consecuencias san jose nos dice a todos que él por una inspiración que le hacía el espíritu santo en su inteligencia él estaba convencidísimo de que toda mujer pone de relieve a cada varón si una mujer se valora y el hombre no la valora el hombre pone de manifiesto que es un pobre esclavo de su locura personal que no tiene autoestima que no se sabe amar a sí mismo y el que no se ama a sí mismo cómo va a amar a los demás todas las mujeres tendrían que sentirse felices orgullosas como al estilo de la Virgen María de tener un esposo un papá un suegro un hermano un hijo un vecino que la sabe valorar que la sabe admirar que la sabe respetar esto nos tiene que animar a todos a que cada mujer sea para nosotros una manera de ser más varones más dueños más grandes más libres y felices y santos porque porque somos templos de Dios no es un fenómeno vamos a llamar social de que la mujer hoy las leyes imponen que todo el mundo la respetemos no, no es algo mucho más profundo somos templos de Dios y tenemos que valorar y respetar a cada mujer cuánto queda todavía por conseguir lo importante es que las esposas fíjense pónganme cuidado las esposas tienen que evangelizar a cada uno de sus hijos varones y a las hijas mujeres también de que si somos templos de Dios tenemos que ir con categoría tenemos que ir con la cabeza en alto tenemos que lucir nuestra categoría divina tenemos que ser el orgullo de Jesús esto ustedes mamás son especialistas ustedes son las forjadoras de la personalidad de la categoría de sus hijos no podemos caer en esa trampa de que a los hijos varones les dejamos campo abierto que estén por la noche hasta que el cuerpo aguante y a las mujeres cuidadito no se asomen ni siquiera por la ventana no 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 tenemos que evangelizar a los hijos varones y a las hijas mujeres para que sean el orgullo de la mamá y del papá y sobre todo de Jesús vamos a escuchar el himno el canto de San José que tenía que haber precedido al programa anterior pero San José nos enfada la frecuencia de Dios está aquí 101.7 FM proclamando la buena nueva y queremos acercarnos una vez más a nuestro hermano y amigo el padre Martín un hombre enamorado de la Virgen María que nos dice cosas muy hermosas que nos tienen que animar a imitar cada día un poquito más a nuestra madre del cielo María la mujer más femenina de todas por ser mujer de fe si preguntásemos a los que participan cada domingo en la Eucaristía cuál ha sido la más bella historia de pureza y virginidad que se ha producido en nuestro planeta la tierra estoy seguro de que una gran mayoría nos responderían sin duda que la de la Virgen María y si les interrogásemos por la historia de la mujer que con mayor coraje ha soportado el dolor pensarían enseguida en la Virgen de los dolores pero ya no serían muchos los que se acordasen de la fe de María si les pidiésemos el nombre de aquel ser humano que más profunda y verdaderamente vivió su fe y poquísimos o tal vez nadie nos presentaría la historia de María como la más hermosa historia de amor y es que se habla mucho de las virtudes de María pero menos de la raíz amorosa de todas ellas incluso se piensa que el amor fue en todo caso un amor raro especial ya que asombrosamente los hombres unimos la idea del amor a la del apasionamiento romántico cuando no la emparejamos con la de la carne y terminamos llamando amor platónico a todo el que no se expresa carnalmente y ponemos en ese calificativo un tono despectivo como si se tratara de un amor ideal metafórico una especie de sustitutivo del verdadero amor hay hay predicadores que parecen avergonzarse de hablar del amor de María a su esposo San José como si en ello pudiera haber algo sospechoso o turbio y hasta prefieren muchos hablar de la caridad de María como si todo su amor a Dios se hubiese realizado en una especie de espíritu místico y no con todo su corazón de mujer muy femenina y sin embargo no conocemos historia de amor como la de María yo pienso incluso que si tuviera que escribir una historia del amor me limitaría a narrar la historia del amor de María y que toda la vida de la Virgen podría contarse declararse perfectamente desde la única clave del amor un gran amor cuya plenitud empieza asombrosamente por un profundo vacío un vacío de egoísmos porque la razón por la que los más de los hombres no nos llenamos de amor es que estamos ya llenos de nosotros mismos como una tierra a la que la planta de nuestro propio orgullo le devorase todo su jugo así no se puede sembrar en nuestra alma ningún otro árbol vivimos tan centrados en nuestras cosas personales que ni llegamos a enterarnos de que hay otros seres a los que podemos y debemos amar nos volvemos infértiles al auto adorarnos el egoísmo es una especie de masturbación del alma como podría yo amar quien siempre tuviera llena su boca con la palabra yo 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 y nadie más que yo María pudo amar de verdad y recibir mucho amor porque toda su infancia y adolescencia fue un permanente vaciarse de sí misma vivía a la espera de algo más grande que ella el centro de su alma estaba fuera de sí misma por encima de su propia persona no sabía muy bien lo que esperaba pero era pura esperanza no solo es que fuera virgen es que estaba llena de virginidad de apertura completa de alma y cuerpo alguien con mayúscula la llenaría ella no tenía más que hacer que mantener bien abiertas sus puertas era libre para amar porque se reconocía servidora podía ser reina porque vivía para servir podía ser llena de gracia porque estaba vacía de caprichos de falsos sueños de propios intereses de esperanzas interesadas podía recibir al amor porque estaba vacía por completo y su amor a José era parte del gran amor un camino misterioso no sabía aún muy bien cómo se realizaría aquel noviazgo suyo pero intuía en todo caso que formaba parte de un plan más ancho que sus ilusiones de mujer joven por él a través de él o quizás solo a la sombra de él vendría la gran fecundidad una fecundidad más grande que ellos dos en todos los enamoramientos lo sabía muy bien hay algo de misterio y tanto más cuanto más amor el suyo era un misterio que más que descentrarles les les ensanchaba y les multiplicaba de una manera increíble y asombrosa una gran vocación nunca rebaja o recorta dilata estira a grande así entraron ellos en su matrimonio como una tierra que espera una semilla aunque no podían ni imaginar qué profunda y enorme sería la suya y así llegó a su alma y a su seno el amor con mayúscula que era mucho más grande que lo que ella María con San José pudieran imaginar que ella pudiera pensar con sus fuerzas de mujer fabricar e incluso soñar ahora se dio cuenta de que su amor de muchacha había sido solo un anticipo una lejana intuición del que la invadiría por completo pues si es cierto que había sido elegida porque antes era muy amada también lo que es ahora amaba multiplicadamente porque había sido elegida como pudo tanto amor caberle dentro a María esto no lo entendería nunca solo la fe vislumbraba desde lejos el tamaño que había tomado su alma jamás en ser humano alguno entró tanto amor jamás soñó nadie engendrar un amor semejante y sin embargo cabía en ella porque el enorme amor se había hecho pequeñito bebé un bebé Dios que maravilla y ella era madre en el sentido más verdadero y profundo de la palabra pero tan madre que parecía imposible tenía el cielo en su corazón y en su seno solo podía hacer realizable esa paradoja del infinito empequeñecido que la habitaba san agustín dice que maría era madre en el corazón por su fe y madre por el amor por su seno purísimo desde entonces su alma más que llena de amor lo estaba de vértigo toda vocación nos desborda nos saca de nosotros mismos jala del alma hacia arriba nos lanza al riesgo como no iba a desgarrar su alma aquella tan enorme como pudo ella soportar el jalón de todas las fuerzas de Dios empujándola elevándola perfeccionándola santificándola no se hizo claro todo esto sin desgarramiento y es que antes o después todo amor se prueba y desconcierta no hay amor sin vía crucis María recorrió todas las estaciones del vía crucis entrar primero a oscuras en la penumbra de la fe pasar luego por los túneles de la duda es ponerse a perder el amor de José para proteger el otro gran amor conocer las críticas murmuraciones y sospechas y callar callar la más difícil asignatura que tiene que aprobar todo amor olvidándose de sí misma sin defenderse descubrir otro gran rostro del amor el que nos empuja a compartirlo y a difundirlo pues por amor va corriendo hacia Isabel alguien alguien la necesita como podría quedarse cómoda en casita esperando acontecimientos cuando alguien está pasando una prueba parecida a la suya aunque infinitamente menor y allá va el amor de la muchacha corriendo campo a través para sin preocuparse de la tormenta interior volcarse en el canto de las misericordias de Dios sobre ella y sobre su pueblo el amor es poeta fuego interior sale esa milagrosa llamada del canto del magnificat Dios es grandeza aunque a veces nos vuelva desconcertantes con sus formas de actuar Belén es la patria natal del amor dice que no se puede dicen que no se puede querer una cosa que no se llega a estrechar entre los brazos y ahora el infinito amor se ha hecho visible abrazable abarcable y se le puede llamar hijo verdadero ser humano ahora sí que el pequeño amor humano de María toma los límites de la eternidad y por primera y única vez en las historias el amor es amado si no como él merece si al menos esta vez sin metáforas con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas con toda la riqueza femenina de un ser humano de un ser humano que es María pues no hay un solo rincón en María que no esté lleno de amor que no esté como amor desbordante y tras la pausa del gozo el amor prosigue su viacrucis simeón el anciano le explica que el amor no es una confitería que siempre hay una espada en el horizonte que el dolor es el crisol del amor y hay que empezar a amar de esa manera incomprensible que es huir en la noche porque este mundo empieza a no soportar al amor apenas ha nacido amar ahora lo entiende María muy bien no es una historia de besos y caricias y abrazos no son las dulces consolaciones del alma no es un fuego de entusiasmo enamorado es luchar por aquello que se ama dejando el alma en jirones en las aristas de la realidad de cada día para dejar luego paso al mejor de los amores al amor gris lento aburrido de 30 años sin fuego con el caliente rescoldo del amor de cada día puede realmente llamarse amor al que no ha cruzado el desierto de 30 años de silencio de pura fe el paso de los días y los meses quita brillo al amor pero le presta profundidad y verdad el tiempo no el entusiasmo es la prueba del verdadero amor los amores de teatro duran horas o cuando más o cuando más semanas los auténticos amores surgen de la suma de días y días de hacer calladamente la comida de aprovechar el agua y el gas estar juntos cuando ya no se tiene nada nuevo que decir en Nazaret no se vive una locura de amor se vive un amor sencillo callado lento cotidiano oscuro y luminoso el enorme amor construido de infinitos pequeños de cariño entre San José y la Virgen María con frases muy sencillas pero muy profundas y elocuentes acabamos de escuchar como María vive la fe en el amor para que nosotros también nos entusiasmemos a vivir el amor al estilo de María sencillo silencioso sin visiones ni revelaciones ni grandes emociones sino buscando siempre el bien y la felicidad de los demás el reloj nos avisa que tenemos que despedirnos pero lo vamos a hacer pues felicitando a María porque nos sentimos gozosos de sabernos muy amados de ella y como hijos muy amantes de ella a todos un feliz día con Jesús y la Virgen María y San José salimos de la noche y estrenamos la aurora saludamos el gozo y la Virgen María y la Virgen María de la noche